Estimados camaradas, ¿cómo se encuentran? Espero que todos estemos muy bien, preparándonos para festejarnos en casa, nuestras fiestas navideñas y nuestras fiestas de año nuevo. Y les quito un par de minutos otra vez, porque quiero, si me lo permiten, invitarlos a que se suscriban a mi podcast. Hemos creado un nuevo podcast con el nombre de Estilocracia Clásico, donde pretendemos hablar, obviamente también de estilo, pero vamos a hablar también de muchos otros temas que no nos hemos atrevido a tocar en el canal, como son, por ejemplo, política o emprendimientos. Y es que hemos llegado a una conclusión. Yo mismo he dicho y he sostenido que uno de los temas prohibidos para conversar, aparte de la religión y el fútbol, es la política. Pero fíjense ustedes que por no hablar de política, nos pasa lo que nos está pasando. Y por eso no entendemos quién es quién y quién está haciendo qué y por qué. Porque como no lo hablamos, no intercambiamos conocimientos y opiniones, tenemos que quedarnos con información periodística y con información que básicamente es una información más sesgada, porque tiene visos de propaganda, mucha información. De manera que aquí en este podcast lo que pretendemos, Juan Aldebarán y este servidor de ustedes es que tengamos con ustedes un intercambio intenso, rico, enriquecedor de conocimiento y opiniones de estas materias de la polis y de emprendimiento. Les invito a que se suscriban, por favor, para que hagamos crecer este canal y para que todos podamos contribuir de alguna manera. Ahí será un foro para ustedes, sus voces serán escuchadas por nosotros y por todos los que concurran al podcast y tendrán la oportunidad de conocer otros puntos de vista que les pueden mejorar el propio y enriquecer de algún modo su criterio. Por favor, suscríbanse, me harán a mí personalmente un gran servicio, un gran favor y se lo voy a agradecer. De acuerdo, que tengan muy buen fin de semana, mis queridos camaradas y nos vemos al rato, en la próxima.